¿Cuesta como cuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se inventó más de juego y no podía comprarse la cinta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa técnica, Diego? Bajo perfección de guitarra. Además, hay recursos que hay que hacerlo. ¿Qué es? ¿Un combo ese? ¿También recuerda qué es? ¿Va a hacer con la electrocústica? Diego, eso va por la página general. Más así con la meta. Más así con la meta. Más al examinema, no importa. Exacto. A ver... Para comer ¿Pierre un asign? Mira favour A. Sí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días